¿Hacia dónde va la juventud? Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La región de Latinoamérica es una zona relativamente pacífica si la comparamos con el resto de los continentes. En Europa está el conflicto en Ucrania, en África diferentes guerras civiles y conflictos armados, y en Asia hay un gran riesgo de guerras entre potencias nucleares, como lo sería, por ejemplo, India, Pakistán y guerras activas en Siria. Con esto tenemos que ver que el continente americano, o como le dicen los europeos, al otro lado del charco, es una región relativamente pacífica a nivel diplomático, debido a que sigue sufriendo los mismos problemas de siempre, criminalidad, narcotráfico y demás oleadas de violencia que viven algunas naciones hispanoamericanas. Hoy vengo a hablarles sobre algunos de los conflictos que viven algunas de las naciones latinoamericanas, iniciando desde México, en donde se vive una guerra contra el narcotráfico prácticamente iniciada en el siglo XX, esto cuando los narcotraficantes comenzaron a hacerse más y más poderosos, siendo el más emblemático de todos el Chapo Guzmán y actualmente el Mencho. Los cárteles mexicanos son considerados como organizaciones terroristas por algunos senadores de los Estados Unidos, que han incluso propuesto una intervención militar en México debido a la escalada de violencia que están viviendo. Luego nos movemos más hacia abajo, en este caso en Centroamérica. Tenemos que ver El Salvador, Honduras, Nicaragua, etcétera, que son naciones que sufren de las infames maras, que son una especie de cártel mexicano, pero estas son en menor tamaño y solamente controlan en la región de Centroamérica, siendo la lucha más emblemática, siendo llevada a cabo por el gobierno Nayib Bukele, en El Salvador, en la guerra contra las pandillas o como él le dice, la guerra contra la indecencia. Probablemente el conflicto más emblemático de todos y el más famoso, el conflicto armado interno de Colombia, que enfrenta a organizaciones guerrilleras como el ELN y las disidencias de las FARC-EP, en contra del gobierno colombiano, que lleva activo más de 40 años, esto ya que las organizaciones guerrilleras que actualmente pelean en Colombia son sucesoras de antiguos partidos políticos. Tenemos que movernos también a Venezuela, en donde el propio gobierno participa en esta guerra, con diferentes grupos que estos financian, dándole armamento ilícito, drogas, etc., para luchar en contra de los manifestantes y disidentes del Estado, que a lo que se suman cárteles de la droga, narcotraficantes menores, etc. Ahora tenemos Brasil, la guerra en las favelas es infame y conocida, calles estrechas, narcotraficantes por todas partes, la policía tiene miedo de meterse en los barrios, y esto es algo totalmente normal, ya que el narcotráfico en una ciudad como lo sería Río de Janeiro, ha ido incrementando a lo largo del tiempo, esto mientras más y más la población va creciendo, y el terrible planeamiento urbano no ha sido solucionado. Para acabar tenemos finalmente Argentina. Muchos dirán que Argentina es la nación pacífica, pero a pesar de esto no, ya que el propio gobierno de Alberto Fernández, presidente de la nación argentina, ha decidido enviar a las fuerzas de seguridad, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino y demás organismos federales, a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, con el fin de dar fin a los grupos de narcotráficos que continuamente están acribillando diferentes negocios de la ciudad. Siendo el más reciente, la vez que balasearon el propio negocio de la familia de Lionel Messi, el famoso futbolero, y anterior a esto habían incluso tiroteado al ayuntamiento de la ciudad de Rosario con el lema, con la mafia no se jode. Como pudimos ver, hay diferentes conflictos en Hispanoamérica y también en Brasil, que es parte de la Lusoamérica, y que a día de hoy siguen activos. Estos seguirán escalando hasta que los gobiernos finalmente puedan darle un verdadero golpe significativo a estas organizaciones criminales que continuamente solamente dañan la estabilidad económica y social de sus países. Buenas noches, vuelvo contigo, Alexis Rubi. Muchas gracias, muchas gracias. La República Dominicana tiene la gran suerte de no tener ese crimen organizado, sino que muchos jóvenes, adolescentes y otras personas aisladas, no organizadas en ese crimen organizado de la delincuencia, que secuestra por sueldo y a sueldo, a gran escala, porque pueden haber, lógicamente, pero a gran escala y organizado, como estos países que ha mencionado Ariel, pues nosotros todavía no los tenemos, vamos a arrogarle a Dios porque el Estado Dominicano sea cada día más seguro, e implante régimen de consecuencias con los controles en el ordenamiento jurídico para lograr que hayan condenas que puedan dar al traste con la captura y la detención, porque la prevención es más importante muchas veces que curar, ya porque la cura se lleva a seres humanos. En este aspecto yo creo que nosotros, con la ley de extinción de dominio, la reforma del Código Procesal Penal, la eliminación de la figura del artículo 31 del Código Procesal Penal, la reforma o el nuevo Código Penal que data de 1804, imagínense ustedes, nosotros acá ahora estamos tratando de que por fin se pueda aprobar. Todos estos temas fortaleciendo ese ordenamiento jurídico, ese marco jurídico que como sociedad en el régimen de consecuencias debemos nosotros detener, pues nos haría en estos tiempos donde la delincuencia se suma, pues como tenemos un país todavía sin esa dimensión que ha mencionado Ariel, podríamos nosotros entonces seguir, seguir como sociedad respirando otros aires que no se respiran en esos países del Caribe.